Después de que Mozambique lograra independizarse del dominio portugués en 1975, la famosa fortaleza de San Nicolau fue convertida en un asilo que, desde su lejanía costera, ha conseguido resistir a los cambios del nuevo gobierno. En dicho asilo reporza un árbol de franquipal, sobre el cual descansan los restos de Hermelino Mucanga, un escarpintero de la otrora fortaleza. Sin embargo, de acuerdo a sus creencias, Hermelino no ha muerto de manera debida, lo cual le otorga una nueva posibilidad para morir adecuadamente, introduciendo su espíritu en el cuerpo del detective Isidina Ita, quien ha sido encargado para resolver el asesinato del tirano director del asilo, Vasto Excelencia. A medida que las investigaciones del detective desembocan en las historias más íntimas de los habitantes de la fortaleza, se revela el pasado y presente de una mozambique orgullosa de sus tradiciones, pero con múltiples heridas a causa de la desigualdad y racismo imperante. Al final, Naíta deberá resolver el misterio antes de que la verdad salga a flote y logra acabar con todo a su paso. El Balcón de Frangipani es una novela del escritor mozambicano Antonio Emilio Leite Cocto, mejor conocido como Mia Cocto, uno de los más destacados narradores en lengua portuguesa y de la literatura contemporánea. Los invito a sumergirse en este u otros libros de su autoría y maravillarse con historias de otras culturas y latitudes. Soy su amigo Luis Rivera y les mando un gran saludo. Cuídense mucho. Gracias por ver el video.